La Universidad de Córdoba publica en el año 2018, en el mes de junio, una convocatoria para las distinciones académicas. Estas distinciones se encuentran reglamentadas y desarrolladas por el Estatuto Docente del Acuerdo 055 del 2003. En el marco de esta convocatoria, se surte todo el trámite para evaluar las hojas de vida. Y el pasado 12 de julio del presente año, se entrega la primera distinción en esta universidad a un docente. Esta distinción se le entregó al doctor Salín Matarbelilla como docente distinguido. Vale señalar, es importante indicar que es la primera vez que la Universidad de Córdoba entrega estas distinciones. Así que estamos muy complacidos, estamos muy contentos de haber entregado estas distinciones como estímulo a nuestros mejores docentes. Felicitaciones al doctor Salín Matarbelilla por ser nuestro docente distinguido. Muchas gracias. Por la investigación y por la extensión, por la meditación institucional.